Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia de Guaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy jueves veinte de febrero del dos mil veinte, año de la universalización de la salud. Iniciamos el programa con un invitado. Tenemos en nuestros estudios al profesor Víctor Hugo Zapata Zavala, él es el actual director de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, tiene treinta y nueve años como docente y precisamente se inició en el colegio Salazarino. Director, muy buenas tardes, un saludo al pueblo de Chancay. Buenas tardes al pueblo de Chancay, Gina, gracias por la invitación y aquí bueno para contestar las preguntas que quieras hacerme, ¿no? Sí, director, coméntenos, ¿cómo ha terminado en primer lugar el año escolar dos mil diecinueve en el colegio Augusto Salazar Bondi? Bueno, antes que nada, agradeciendo a la comunidad chancayana por la acogida que hemos tenido y seguimos teniendo hoy en día, el Salazar Bondi ha vuelto a resurgir, ha vuelto a ser el colegio de que siempre fue. Tal es así que el año pasado llegamos casi ya a seiscientos alumnos y este año nos proyectamos a los setecientos. Eso quiere decir que nuestro colegio ya nuevamente retoma el prestigio que siempre ha tenido. Claro, claro, ¿no? Imagínense, de seiscientos alumnos, ustedes llegaron a tener incluso hasta quinientos en algún momento, ¿no? Tres cincuenta. A trescientos cincuenta, es lo más bajo que han podido tener. Sí, sí, efectivamente. Claro, y poco a poco, con un trabajo muy paciente, han ido logrando que más padres, familia y alumnos confíen en la labor del Colegio Augusto Salazar Bondi. Coméntenos, director, cómo, este, qué expectativas hay para este año dos mil veinte. Bueno, oportuna la pregunta, Gina, la verdad que nuestro colegio, cuando un colegio está en proceso de crecimiento, sobre todo en población estudiantil y otros aspectos, el Ministerio de Educación y los entes correspondientes siempre apuntan a que estos colegios obtengan cosas nuevas. En el caso de nosotros, la infraestructura, como tú conoces, la del Salazar Bondi es bastante antigua, una parte, y la otra parte fue construida en el gobierno de Fujimori con los llamados edificios Apencae. Bueno, todo ello prácticamente va a ser ya demolido, ya hemos cumplido con la primera etapa, la primera etapa en este proceso, hemos pasado ya a la etapa de preinversión y el proyecto más o menos se calcula en casi veinte millones, que ya está prácticamente encaminado. Si las obras comienzan, deben comenzar pues a partir de octubre, fines de año. Está en el grupo de los catorce colegios que la región ha considerado dentro de lo que se llama los colegios bicentenarios. Son catorce que van a ser en la región y el de Chancay es el Salazar Bondi y en Guaral es los naturales. Y así cada una de las provincias de nuestra región son, van a ser construidos colegios nuevos. Claro, veinte millones de soles. Aproximadamente, sí. Es un presupuesto bastante elevado, ¿no? Así es, sí. Claro, ¿y qué le han dicho más o menos en qué consistiría esta nueva reconstrucción? Bueno, debo comentarle también que Salazar Bondi, al igual que el colegio Andrés los Reyes en Guaral, han sido considerados por el Ministerio de Educación como colegios pilotos para ciertas variantes técnicas en nuestros colegios, ¿no? En Guaral, como lo he repetido, es el Andrés los Reyes y acá en Chancay es el Salazar Bondi. Y ya este año, con los chicos de primer año, se comienza a hacer este trabajo igualmente en Guaral. El propósito es que en el aspecto de carreras técnicas, ya que el distrito no se proyecta ello, va a haber trabajo con las grandes obras que van en Chancay. Entonces, ¿quién mejor que los mismos jóvenes chancayanos, que muchas veces no hay recursos, al menos salgan preparados y sean ellos quienes se beneficien con estas, digamos, oportunidades de trabajo que se presenta, igual que los amigos de Guaral. Y ese es el proyecto, el propósito del Ministerio de Educación y estamos encaminados. La promoción que este año sale, sale dentro de cinco, por decir, primer año ingresa, cuando sale dentro de cinco años, el mismo Ministerio de Educación le va a dar un, digamos, una diploma que han cumplido con cierto currículum que les permita laborar o ya estar en el campo laboral. Claro. Y bueno, eso nos indica solo en algunos colegios. Solamente el Salazar Bondi en Chancay y el Andrés Norríguez en Guadal. Son colegios pilotos viendo esta nueva forma de orientar hacia formaciones técnicas. Claro, claro. Ahora, este, para este año 2020, el tema de la demolición o el tema de la reconstrucción, ¿cómo queda? Bueno, ya, ya la misma región ha previsto todo esto, ya se conversó con el colegio vecino, que tiene al fondo su espacio. La escuelita. La escuelita, el 2391, nuestros aliados cercanos a nivel de colegios. Y bueno, así conforme lo vamos a ocupar, la región también va a compensar al colegio. Bueno, me parece que entre ponerle una losa deportiva o de repente gras para su estadio que tiene al fondo. Bueno, y hay una forma en que no solamente se trata de que vamos y ocupamos, no, no, no. Claro. La región va a compensarlo con una pequeña obra que al menos le va a servir a los jóvenes que están ahí. Claro. Y por otro lado también, ya tenemos el apoyo de la MUNI, con cinco aulas prefabricadas. Aunque de la región vienen 23 para ya todo este trabajo. Entonces eso se está previendo antes de que ya se proceda a ejecutar este proyecto. Claro, pero más o menos, ¿cuándo estaría iniciándose la ejecución? A fin de año posiblemente. Fin de año. Aunque el propósito de estos colegios es que se inauguren cuando se cumplan los 200 años de independencia. Pero veo que no serán todos los que logren este objetivo porque demora el proceso de construcción. Demora. Claro, claro. Pero ya están encaminados que es lo importante. Claro, o sea, más o menos en el 2022 una nueva infraestructura. O a fines del 21. Claro. ¿Va a continuar de tres pisos, dos pisos? Mira, las construcciones para colegios generalmente de tres pisos. Máximo es tres pisos para colegios. Salvo la parte administrativa. Pero la parte de aulas máximo es tres pisos. Ya prácticamente los que conocen el bondi, su extensión todita va a ser prácticamente construida. Y en el fondo se va a contar con una especie de coliseo deportivo. Ya que no podemos tener uno grande, ya que Chancay, la ciudad, va a tener uno ya con todas las de la ley. Entonces, el Salazar iba a tener algo parecido. Pero en vista que hay inversión acá, va a haber también su coliseo. Pero ya no es la forma que iba a ser en vista que Chancay también se proyecta un gran coliseo. Claro, claro. Es importante. Entonces, por dar esa información, estamos conversando con el director del Colegio Augusto Salazar Bondi, el profesor Víctor Hugo Zapata Zavala, a propósito de estas mejoras que se vienen para la infraestructura del Colegio Augusto Salazar Bondi. Son 700 alumnos en los 5 grados que tiene el colegio para el nivel secundario. En el caso de los profesores, ¿cómo están? ¿Ya los contratados? Por ese lado también debo darte buenas noticias. Cuando se presenta la etapa de que hubo una crisis en nuestro colegio, año 13, 12, 14, también se perdió en plazas orgánicas. Plazas orgánicas significa que el presupuesto es del colegio. Hoy en día, próximamente, ya hemos recuperado como 15, tanto en el área de comunicación, matemáticas, CTA y laboratorios. Hemos recuperado ya esa parte. Es una satisfacción tener nuevamente 15 plazas orgánicas de nuestro colegio. Este año debemos recibir unos 24 profesores contratados nuevos. Como ves, hay crecimiento en esa parte. Y además de ello, ya nos están nuevamente reportando auxiliares de educación, que están llegando, nombrados y contratados, personal de servicio. Y más aún, de parte de la región también, tenemos allí ya algo así como 35 computadoras, última generación. Ya. ¿Le van a llegar? Sí, ya están prácticamente para que venga al colegio, sino que estamos asegurando los ambientes. Dieciocho pizarras hiperactivas, ya no satiza ni plumón, que van a ser instaladas también. Fotocopiadoras e impresoras. Ese es un adelanto, porque se supone que va a venirnos el doble de ello. Pero como todavía el colegio está en que de repente lo tumban o no, viene esa parte. Por otro lado, tenemos a abrir 50 escritorios, estantes. Hay una serie ya de aspectos que la región nos está enviando. Mobiliario, ¿no? Mobiliario de oficina, más que nada. Claro, claro. Y material virtual. Claro. ¿Las computadoras que tiene actualmente ya están en el sucio? Bueno, han cumplido esa etapa, claro. Sí, todavía no. Pero las que vienen, como te digo, son última generación. Es lo último que está saliendo en el local. Cinco computadoras del gobierno regional. Sí, la otra mitad cuando el colegio te ha construido ya totalmente. Claro, claro. Ahora, en el aspecto pedagógico, director, ¿cómo está el colegio Augusto Salazar Bondi? Bueno, en ese aspecto también tratamos de superarlos. Tenemos hoy en día jóvenes nuevos profesionales en educación que llegan. Y como tú sabes, la juventud hoy en día es muy diferente a la de antes. Entonces, estos jóvenes vienen con mucho conocimiento cuando han sido estudiantes universitarios. Pero la realidad es sota. Entonces, tratamos de que ellos, a través de las experiencias de los profesores que ya estamos de tiempo en el colegio, que somos de planta, tratarlos de, ¿cómo te podría decir?, de que se involucren a este nuevo tipo de enseñanza, el nuevo tipo de estudiantes que hay, para que logremos lo que estamos planificando para el año 20. ¿Los padres participan en estas actividades? También, por supuesto. Y tenemos aliados como el hospital, por ejemplo. Nosotros, tú sabes que hoy en día no se puede expulsar alumnos, sino un tratamiento. Claro. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Como tenemos este convenio con el hospital de Chancay, los alumnos que tienen dificultades de conducta, durante el periodo de enero y febrero han estado asistiendo a talleres, que luego el hospital reporta su asistencia y su compromiso, que los mismos padres, porque van con sus papás a estos talleres, lo hacen con el MINSA, o sea, con el hospital, además de tener otro compromiso con el colegio. ¿El colegio tiene psicólogo? No, no tenemos. Por eso que, aunque a veces, de vida, que es un programa que teníamos, nos mandaba psicólogo, pero ya no hay convenios con ellos. Ahora creo que están en las zonas rurales y ya no en las urbanas. Entonces, hay una desventaja. Pero no nos quejamos de ellos porque el hospital nos asiste en ese aspecto. Claro, claro. Interesante. Ahora, coméntenos un poquito respecto a las clases. Se inician el 16 de marzo. Van a estudiar en la infraestructura actual. ¿Van a, quizás, recibir algún apoyo de los exalumnos? Bueno, quizás somos uno de los colegios organizados en el aspecto de exalumnos, es a la Sarabondi, a nivel de la provincia, me parece, porque en Guaral también un poco quisieron organizarse algunos colegios y no lo han logrado. En cambio, nosotros sí tenemos esa fortaleza de que nuestros exalumnos estén organizados. Ya me comunicaron que tienen proyectos ya para este año porque, como sabes, tenemos la mejor banda ahorita en la provincia y debemos mantener al señor Raíte para que siga al frente de la banda. Hemos recibido muchos chicos de otros colegios primarios que llegan, vienen entusiasmados por pertenecer a la banda. Sí, hicimos la despedida de ellos en los primeros días de enero, se han ido como 14, creo, ya jóvenes de quinto que están en la banda. Pero han llegado 20 de otros colegios, hay un semillero único. La banda es una de nuestras fortalezas, tenemos que cuidarla y sobre todo que tenemos un buen profesor al frente y ello nos satisface y lo deja bien al colegio donde va. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Quizás participar ese año en algunas competencias, ¿no? Con la banda. Sí, el año que pasó lo ha hecho y esperamos este año también hacerlo. Por eso estamos ya buscando alternativas de cómo ya mantener, claro, contamos con la PAFA que nos apoya, de repente los exámenes también, pero se requiere algo de mayor seguridad. Claro, ¿quizás una comisión de banda? Bueno, sí, pero por el lado de la UGEL le estábamos solicitando un promotor cultural. Bueno, estamos gestionando por allí, ojalá que lo logremos, porque ya antes había pasado un sueldo para ellos y ya fueron quitados los colegios y ahora ya no. No, eran 12 que había en el nivel de la UGEL 10. En Chancay había como 4 o 5 colores y el resto en Guadal. Pero eso ya fue suprimido. Entonces tratamos de agenciarnos por otro lado porque no podemos perder lo que estamos logrando. Al final, o sea, ¿cubre la PAFA? Bueno, las PAFA siempre pueden hacer actividades y de alguna forma también ponen el hombro en esto. Claro, claro, ¿no? Estamos conversando con el director del Colegio Augusto Salazar Bondi, el profesor Víctor Hugo Zapata Zavala, a propósito del año escolar 2020, en esta importante institución educativa. Este año cumple su 54 aniversario, director. Así es, sí, así es, 54 años, parece que fue ayer. Ese es el Salazar Bondi ya, bueno, lo importante es que mira, Gina, que pasando ya los 50 años el colegio retome el camino que siempre tuvo. Y ese fue nuestro objetivo de los profesores antiguos de ahí. Hay muchos que ya nos vamos, pero queremos dejar al colegio como cuando llegamos hace casi 40 años y como lo encontramos, un colegio de éxito y prestigio. Y bueno, al menos, al menos lo dejaremos ahora con un nuevo local. Usted tiene 39 años como docente y todos esos años han sido en el Bondi. Sí. Claro, ¿no? Bueno, ¿y qué recuerda de su ingreso, por ejemplo, al colegio? Bueno, era una época, yo la verdad que, yo estudiaba en la Federico Villarreal en esa época y estaba en un paro indefinido, era el mes, me acuerdo, de noviembre. Entonces, en el mes de abril del 81 me invitó el director Soto, porque no había profesor de matemáticas tampoco. Yo era estudiante y, bueno, no quise ir, porque uno con el joven, todavía no quería trabajar. Claro. Pasó el tiempo y la universidad seguía. O sea, sin clases, bueno, y me acuerdo que fue un 20 de julio que nuevamente el director Soto me invita a que me acerque al colegio porque no tenía profesor de matemáticas. Un 20 de junio, una tarde, eso era como a las 5 y media, llegué por ahí queriendo y no queriendo y conversé con él y usted ahorita entra al aula, me dijo, y en la noche tiene clases, porque el Bondi tenía nocturna en esa época. Ah, mire. Un 20 de julio que llegué a las 5 y media y me quedé hasta ahora. Imagínese, ¿no? Sí, pasó el tiempo. Y suponemos que en esos 39 años han pasado de todo, pues, ¿no? Ah, sí. Cosas buenas y cosas malas también. Así es, así es. Tantas vivencias en el colegio. ¿Para qué, no? Toda una vida. En el colegio, por mi familia, mis hijitas, es todo Bondi, varias chiquitas conocen ahí desde que nacieron prácticamente y ahora mis nietas también lo visitan. Ah, qué bonito. Como puede ser, de a dos generaciones. Claro, claro. En el Bondi. Es gratificante, ¿no? Para usted como docente. Y cuando te puedo repetir, creo que ya para mis compañeros que nos vamos y yo, creo que misión cumplía, tanto con el pueblo de Chancay y sobre todo con nuestra querida institución que tanto nos dio. ¿Usted se va este año del colegio? En los tres primeros meses del 22. Ah, todavía del 2022. Sí, año y un poquito más. Entonces, ¿va a esperar que tengan la nueva infraestructura del colegio? Bueno, ojalá tengan la suerte de alcanzarlo, pero bueno, lo importante es que ya estén caminados. Efectivamente, ¿no? Sí, sí. Y hay que decirle también pues a la población que finalmente alcanzar una reconstrucción de este tipo y con este presupuesto de 20 millones de soles no es una tarea fácil. Efectivamente. Hay que estar permanentemente. De equipo, tanto de profesores, padres de familia, alumnos, exalumnos, como te puedo repetir. Y la verdad que nosotros, comenzando el 19, nos vimos con la preocupación que nos faltaban aulas porque el colegio comenzaba a crecer. Qué bueno. Entonces nos acercamos a la provincia, pues con el doctor Uri, que recién había entrado. Ya. Como yo estuve alguna vez con él participando en competencias políticas en Guaral, tenía un poquito de amistad con él y me acerqué. Le digo, doctor, tengo este problemita, mi colegio está creciendo y si no puede hacer dos aulitas. Y cuando llega Uribe con su equipo me dice, así no es, pide todo el colegio, porque si pides ahorita dos o cuatro aulitas, te la hacen. Y espérate, pide diez años porque te cambian el colegio. Entonces, mejor no, todo, para que ya prácticamente lo construyan. Y siguiendo esas orientaciones, además de otros ingenieros jóvenes de la UGEL, ahí estamos y lo estamos logrando. Claro. ¿Quién ha hecho o están haciendo el perfil de ustedes? Hay un equipo de ingenieros del mismo gobierno regional. Por acá han designado un ingeniero varón, en los naturales hay una ingeniera, que están prácticamente con su equipo de ingenieros elaborando todos estos trabajos. Claro. Ahora le llaman periodo de preinversión, lo que antes era perfil. Claro, claro. Sí, ya está aprobada esa parte. Qué bueno, qué bueno. Ahora, nos indica que a fines de 2021 podría iniciarse la ejecución. Así es, ojalá que más antes, para que pueda ser, bueno, aunque un poco difícil, pero no imposible, puede ser inaugurado el 28 de julio del 21. Claro. Pero ustedes, ¿cuándo se van a pasar al 2391? Cuando ya la región haya pasado ya todos los procesos y ellos digan, ya se licitó, ya van a construir en ese momento. A recién. Se hará el cambio. Claro. Porque lo van a demoler todo, tanto la parte Apencae, que es de Fujimori, y los antiguos ambientes que hay ahí, que tienen más de 70 años. Sí, pues, efectivamente, ¿no? Ahora, el tema de la seguridad, ¿cómo es ahí en el Aujo Zona Salmón? Y parece que había unos problemas. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, efectivamente. Ahorita las personas que viven en las zonas aledañas, sobre todo del entrar paraíso, que le llaman, se están organizando. Porque como es una zona alejada, llegan personas a ciertas circunstancias negativas, ¿no? Claro. Y se ve mal en la zona. Entonces nosotros también nos hemos involucrado como parte de ahí. Allí no hay cámaras, por si acaso. Bueno, recién ya creo que el gobierno local está prestando internet en poner cámaras en esas zonas. Inclusive ya han puesto una, para evitar el paso de los carros que entraban a hacer una extranjera, a hacer sus cosas. Y bueno, todo eso está ayudando. Nosotros hemos puesto reflectores en esa zona para que esté alumbrada de esa manera y a persuadir a que no ingresen ahí a hacer cierta... Inclusive se metían al colegio en la parte baja del fondo. Pero bueno, ya tanto la comunidad vecina y nosotros colaborando en lo que se puede, se está tratando de separar eso. Además con el apoyo también de la Municipalidad de Chancay. Veíamos que han colocado una alarma, creo. Ah, sí. Los vecinos. Por Calle Paraíso, ¿no? Sí, su tranquera. Y nosotros de nuestro lado dándole luz a la zona del fondo para que se vea cualquier acción negativa. Efectivamente. Director, ¿algo más que usted quiere decir del pueblo de Chancay sobre el colegio Augusto Salazar Bondi? Ah, bueno. Más que nada, Mila Gina, gracias por la oportunidad. Agradecer sobre todo al pueblo de Chancay por haber depositado nuevamente la confianza en nuestro colegio. Se le agradece. Verdaderamente sí, porque mira, hoy en este momento prácticamente nuestras vacantes están copadas para los grados superiores. y es una satisfacción para nosotros haber logrado eso. Y más aún, que tengan confianza, nuestro colegio sigue creciendo. El año pasado hubo muchas situaciones. Hemos estado en Guaral y todas las dos presentaciones y logramos las presidades más altas que se van a competir. En Chancay lo mismo. Y ya estamos en compañía y ahora nuestro objetivo es la parte académica. Tratar ya de entrar también en ese aspecto a tallar y ya volver a retomar ese aspecto que también es uno de los más importantes en el que tenemos que estar haciendo el seguimiento, que es la enseñanza, el conocimiento y todo eso. En eso estamos evocados. Claro, claro. Y suponemos que como todo colegio también tiene sus alumnos problemas, entre comillas. Bueno, sí, pero como te digo, no digamos tan álgido, pero sí tenemos problemas, ¿por qué no? Pero no en una situación en que digamos no lo podemos dominar. No, sí, sí controlamos y nuestro gran aliado, como te vuelvo a repetir, es el equipo de psicólogos del Hospital de Chancay en su oficina del adolescente. Que ahí el apoyo que tenemos es bastante grande y nos sirve bastante porque lo aprovechamos. Efectivamente, ¿no? Director, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos conversando en otra oportunidad. Coméntenos, solo para finalizar, ya está en el proceso de matrícula. Efectivamente, ya estamos en las últimas etapas, ya. ¿Cuánto es la cuota de APAFA? La cuota de APAFA, como tú sabes, está separada de nosotros, pero es 40 soles, creo. 40 soles, ¿no? Pero ya están en el proceso de matrícula. Ya, sí, sí. Estamos en el proceso de matrícula, ya. Ah, gracias por la vuelta. Tenemos la acogida de muchos jóvenes que vienen por cuestiones de trabajo a su familia. Como te puedo decir, están llegando de Piura, Piuranos, de Huánuco, Ayacuchanos, Iqueños, inclusive, y vienen por cuestiones de trabajo y viene toda la familia. Y tenemos bastante afluencia de ellos. Se le agradece, aprovecho acá tus ondas para agradecer a todas esas personas que vienen de otros lugares y se dirigen al Salazar Bondi. Bueno, de repente porque me dijeron que lo están haciendo bien, pero ahí están. Se le agradece a todos ellos y a la comunidad chancayana que ha puesto toda esa confianza en nosotros. No se preocupen que no lo vamos a desprobar. Muchísimas gracias, director. A ti, Gina, gracias. Hemos conversado con el profesor Víctor Hugo Zapata Zavala, director de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondi de Chancay. Adelante, estudios.